Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nueva cuenta y lo prometido es deuda. Como habían, la había publicado el día de ayer en Facebook, vamos a hacerle una pequeña muestra por medio de video de cómo realizamos las grabaciones por partes para todos los grupos musicales, tecladistas, tríos, mariachis, solistas, etcétera, etcétera, para poder grabar su disco. Así que vamos rápidamente a la parte del video. ¡Bienvenidos! Como pueden ver ustedes, aquí nosotros grabamos con un programa sencillo que es Adobe Audition 3.0 y pues bueno, aquí pueden apreciar todas las partes que tenemos en la grabación. Y pues bueno, esta grabación que tengo aquí es de una grupación musical que últimamente estuvimos grabando. Vamos a proceder a escuchar cada instrumento para que todos ustedes puedan checar cómo grabamos, cómo se van uniendo las partes. Así que esperamos que todos ustedes puedan disfrutar. Vamos a proceder a cómo hacemos esta grabación lo más breve posible para los grupos musicales que deseen estar con nosotros. La base la grabamos y pues bueno, suena de la siguiente manera. Esta grabación, déjenme decirles que no fue grabado con metrónomo, fue así solamente al tanteo. Y pues bueno, aquí vamos a brindarles la muestra para que vayan chequeando todos ustedes cómo son las grabaciones que hacemos en Yoref Ediciones. Así que pues bueno, aquí escuchamos el bombo. Vamos a anexarle el hit hat para que todos ustedes también vayan chequeando que igual manera aquí se hace la grabación por partes, cada parte de la producción de la batería y ya poquito a poquito vamos a ir anexando cuáles son los siguientes instrumentos. Vamos a poner los remates de la batería. Eso también lo grabamos aparte. Los coros también ya están listos. Pueden escuchar que están ya puestos. Y pues bueno, la grabación todavía no tiene una ecualización ni remasterización. Así que así como simplemente lo grabamos, como lo escuchan, así está la grabación. Así que pues bueno, vamos a ir poniéndolo poquito a poquito. Todos los instrumentos. Aquí vamos a poner, creo que es el remate que grabamos de entrada. Así que vamos a escucharlo. Y así. Pueden escuchar que hay un breve descuadro entre el bombo y el hit hat. Ya que pues en la grabación les comento que fue al tanteo. Este es el metrónomo que usamos. Para que no haya algún descuadro como lo escuchamos en este momento. Esa grabación que estoy poniendo el día de hoy. La vamos a realizar de nueva cuenta con el grupo Tropicaña Show. Que pues bueno, está con nosotros ya haciendo este máster. Para que todos ustedes puedan escucharlo. Y más que nada vamos a grabar un video musical. Después de realizar esta grabación por partes de la agrupación musical ya mencionada. Y pues bueno, este es el metrónomo que usamos. Vamos a ir anexando ahora poquito a poquito los instrumentos. Remate, entrada, timbales. Timbales. Ahora vamos a anexar la conga. Ok, aquí anexándole la conga. Escucha un poquito bajito. Pero podemos subirle un poquito la intensidad. Un poquito más de volumen. Tantito nada más. Fácil. Esto es... Tienes que tener un metrónomo para poder grabar bien. Para que tu grabación quede a la primera. Y más que nada tener bien maquilada la canción. Tener bien ensayada. Cada parte, cada corte, cada figura, cada tono. Todos deben estar bien preparados antes de entrar a una grabación. Ahora vamos a escuchar un poquito más alta la conga. A ver qué tal nos quedó. Ahí está un poquito todavía. Les comento que no da cuenta que esta es una grabación al tanteo. No es una grabación hecha con metrónomo. Pero bueno, para que todos ustedes vayan checando. Cómo son las grabaciones por partes que realizamos aquí en Llores Ediciones. Vamos a poner ahora el bajo. Y pues bueno, ya escuchamos ahora sí una parte de los instrumentos. Vamos a quitarle el sax alto. Bueno amigos, esto fue la grabación que le había prometido. Es una muestra que hacemos para que todos ustedes vayan chequeando cómo realizamos los tracks de audio por partes. Cómo los vamos grabando, cómo los vamos ecualizando. Más que nada, el proceso es bastante largo y traté de ser un poco más, lo más breve que pude. Para que todos ustedes vayan tomando nota y más que nada se acerquen con nosotros. Voy a dejar mi número de teléfono aquí para cualquier cosa que ustedes deseen realizar. Ya saben, algún tipo de grabación. Y pues bueno, recuerden que también hacemos grabaciones en videoclips, etcétera. Muchas cosas más. Así que cualquier duda, cualquier pregunta. Espero sus comentarios aquí en la parte de abajo. Así que esperamos que nos pregunten lo que sea. Pues la verdad, queremos echarle la mano. Y estamos manejando un precio muy, muy accesible para los amigos que deseen grabar completamente en vivo también. Recuerda que no solamente grabamos por medio de tracks. También en vivo totalmente. O quieres venir a grabar completamente todo en un solo track. La batería, ya no por partes. También te sale un poco más económico. Porque te recuerdo que pues para grabar por partes sí lleva un poco de tiempo. En una canción sí llevas aproximadamente unas 6, 8 horas en un solo track. Dependiendo de cómo la tengas preparada. Así que pues esperamos sus comentarios. Esperamos que también les compartan este video. Y le den like también a esta página que estamos, más que nada está hecha para servir y apoyar a todo el talento sureño. Ya voy a hacer próximamente el video cuando esté completamente masterizado este audio. Ya con los chamacos de Tropicaña. Y pues bueno, queremos enviar saludos para todos los amigos, seguidores de este canal. Y también de la cabina VIP que próximamente va a regresar en una segunda temporada con mucha más fuerza. Así que no te quedes atrás y comunícate con nosotros. Hasta la próxima tu amigo, Jorge Torres. Gracias.